Y que venga ya Siempre Mania, 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 mania Y el famoso Sique-Requipa, Sique-Requipa, Sique-Requipa La bella Ani, Shai-Yuri, la segunda presión Y que venga ya Mania, no venga ya Mania, es la noche, ahora Los mía, puedes en la cumbia Animo señores Mania, hasta que me salvan Los muertos de macochas El potín de macha, es como buda Para el grosso, para chiquen buenos huichos Para marre y oba, chico de tibio Guate en pocha ¡Vamos! 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 Todos los bravios son Panía Quizás Para los buenos historiadores A ti y a nadie Mi pequeña Lesslie Para historias de su gente Los mandos damas mochas Los que ganan los del Salvador Poblos son Perrullos ya por Tepé Para Parry, Gabi y Jory Para Jorge y Sorrisito Para el tiempo de mimar mi parceiro Y el sol Hombre Gabi Siempre con la paña Papi Chulo Y su regalí A ti, Sayori La segunda presión Los famosos muertos Perros del mar Hola Pamela Mi compadre y Sorrisito Las galeñas y los hijos Y el joven Los quejas los de Jor Bienvenido a Jory Y el guapo Siempre Baila 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 Sig Riggi Baila No tengo la culpa de Jor Y yo llamo el Beto Para Chris Rodríguez Ven los perros del mar El menor Y los cácaros del sol Poligoma Y yo llamo el Beto Para el mundo del Neta Veintes Y el chico Sonido Sonido Con la paña Y el guapo 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 Con la paña Y el guapo